Más de 164.000 casos de enfermedades diarreicas agudas se han reportado durante el 2023. Si se compara con el 2022, se ha visto una disminución de 36.000 registros. Conversamos con la población salvadoreña, quienes dicen que la falta de higiene y la contaminación son los principales factores de propagación de la enfermedad. La higiene, el estudio de higiene, no lavan bien las verduras, las cosas que van a cocinar, el agua está saliendo bien sucia, porque se abre el chorro un minuto y cae toda fea el agua. Entonces, por eso también es por el agua. No, no, del chorro no. Y ahí es donde uno se enferma, agarra bacterias, agarra parásitos, agarra tantos, hay bastantes enfermedades, todo eso agarra. Los adultos mayores y los niños de 0 a 4 años de edad son los grupos más vulnerables quienes para este año registran 44.570 casos. La tasa de infección en menores de un año es de 16.546 por cada 100.000 habitantes. Tendrían que darle bastante lo que es el consumo de vitamina C a los niños, porque hay que prevalecer lo que es esa área, ¿verdad? Y luego el consumo de los alimentos, que tendría que ser lo más higiénico posible. Aparte de eso, sé que en algunos lugares lo primero que se ven es el vital líquido, ¿verdad? Que es el agua, pero tener una higiene adecuada para, ya sea, para todos los niños y adultos, porque en este caso ataca bastante a los niños y a los ancianos. Según la Organización Mundial de la Salud, entre las medidas claves para prevenir las enfermedades diarréicas se encuentran el lavado constante de manos con agua y jabón, higiene personal y alimentaria correcta, evitar consumir aguas contaminadas y lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida. Carla Araniva, Noticiero Hechos.